Bueno, soy Name Markup, este es el capítulo 3, se supone, de Agrarian Skies, calculo que está Miss Alien dándonos una mano, está metida en algún lado, el lugar es muy grande y no la encuentro, ahí está. Buena. Sigue sin cargarme el coso. Estaba atrás tuyo. Sí, ya te vi. Sí. Ya tenemos un chiquitín de lava, no creo que la podemos levantar todavía, nos va a hacer falta más, pero lo que voy a hacer, aprovechando la situación, es cambiar nuestra farm de lugar. Voy a empezar a ponerlo por acá, básicamente así se quema, tiene irrigado. Yo tenía un ho, acá tenía un ho. Y en este espacio voy a plantar más zanahorias. Estoy testeando en single player, más temprano, el tema del sprinkler, y ahí para hacer un tanque de thermal expansion creo que es que es súper simple. Entonces con ese tanque ya te olvidás de todo problema acuífero del sprinklerino. Sí, porque le ponés un solo, lo llenás al tanque de agua y dura como 4 o 6 horas. No es autónomo. ¿Te puedo apostar algo? ¿Cómo? ¿Te puedo apostar algo? Tengo miedo, pero bueno, está bien, dale. Para mí que ya puede sacar. Un balde de lava. Ah, bueno, entonces vamos a ver. Lava de acá. Vamos a hacer el Colton Generator. Yo había pensado en qué necesitaba con qué hacerlo, pero estuvimos tan ratas con los recursos esta vez que tenemos pocos. Voy a sacarlos de acá arriba. Si está el colono de alto, esto alcanza. No tenemos el JEST. ¿Cómo? Mira. 10 light blue clay, 8 brown clay, 23, 26 clay más. Ah, no sabía que había clays ahí. Está bien. Ahí. Ahí clays. Estoy pensando dónde lo quiero hacer. Voy a poner por ese lado. Yo me voy a poner a mirarte. Primero voy a romper este bloque de acá. Y el de al lado. Por putos. ¿Por qué cosa? Por putos. ¿Rompiste un bloque por putos? Pobres bloques. Eso es discriminación, ¿sabías? Bueno. Yo los quiero a todos por igual, pero... Putos. ¿Todo no quiero que te pase? Bueno, técnicamente esto debería funcionar. Te la vas a volver a mandar namen y me voy a reír de vos. Acepto. Ahora que estoy buscando, tengo que agarrar agua primero. Ah, vas a poner uno acá en cada costado y vas a romper el del medio. Exacto. Claro. Sí, así sí va a funcionar. Estaba el pensé un poquitín más. No sé por qué te la habías mandado temprano. Porque, no sé. Te odio. Bueno, eso es manco. ¿Qué pasó? No pude sacar la lava. Córrete de ahí. Te lo dije. Córrete de ahí. ¿Ya me corrí? Si yo había puesto la coble de ahí, sabía que había puesto cuatro cobles. ¿Te te están de quemar? Escucho mal. No, más o menos. Estoy viendo cómo... A ver. Igual lo que yo hice hoy daba dos co... O sea, te iba generando de dos cobles. Hasta que sí. Ayer, perdón. Coblea. Son las siete. Buenísimo. Tenemos cobblestone generator. Mal que mal funciona. Sí. No va a durar mucho. Tengo planes para que no dure mucho. Pero... La idea es que no dure. Ahora podemos empezar a hacer bocha de cobblestone. Con este cobblestone nosotros vamos a hacer el marradelio para... Bocha de cobblestone. Sí, para que... Sí, para que... Uy, para que no se nos fue el lupus y... No clameamos esta quest, me parece. ¿Cuál? La del melting stone. No, no la clameamos. No importa. Tenemos bochas de quest abiertas que podemos hacerlas. Y justo esa no... No, no de... Bueno, bloquea una quest en algún otro lado. Pero bueno, ya fue. Está. Las dejaremos sin clamear, así las podemos clamear después. Tranca. Yo me quedo acá un toque... Cosechando. Dale, yo voy a... A... Ahí, a ordenar mi inventario. Y a hacer más cofres. No, voy a tirar todo acá. Esto, esto, para más. Vamos a ver el cofre. Me la mandé. Esto, 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 esto. Ahora veo cómo arreglo. Sí. Muy feo. No, ya está, ya lo arreglé. Pero sí, lo había acabado feo. Ah, si te iba el agua, rompiste el bloque de abajo. Es que pongo una de madera. La aposta es poner un bloque de madera. Bueno, ya no lo pusimos. Pero cualquier cosa sí... Sí. Ve a rebelde, le brilla al perro que me está llamando. No, ya no lo pusimos. No, ya no lo pusimos. ¿Cómo vas a hacer? Sí. Y voy a agarrar estas dos piedras. Estas piedras están acá. Me hace un pico de piedra. Una cartilla de piedra. Con eso, ya tengo para romper más rápido. Y voy a poner esto acá. Esto lo voy a romper porque así se gasta. Yo estoy rompiendo piedra Ah, bueno Ah, está No me está rompiendo, está haciendo lo otro Sipteando Sí Ahora necesitamos Palashears, ¿vio? Una vez que tengamos Palashears Entiendo Igual me voy a hacer un croc Voy a sacar este árbol Y una chía Ah, le di mi hacha Al otro desacatado Y me quedé sin hacha Yo tengo una y te paso Encima tiene haze mi hacha Así que Espero que te salga como la de Lupus la vez anterior que salió con Repair Me salió en el pico Pero de madera Sí, el perro Sí, el perro nos está rompiendo la bola ¿Qué querés? ¿Vas a quedar acá de amigo? Bueno, voy a cortar un toque el video mientras hacemos todo esto Que no hace falta que nos vean farmear Ya más de lo que estamos farmeando Y mientras vamos a ir sacando cosas Nos vemos en un ratito Bueno, acá estamos continuando Mis alguien sigue farmeando Cosas Para poder hacer más materiales Yo estuve procesando una bocha ya de grava Y ya tengo para hacerlo Lo que es la siguiente quest Cada vez que procesamos grava Nos va a dar Broken Iron Ores Por ejemplo Que si los crafteamos día 4 Nos va a dar un Gravel Iron Gravel Que en este caso le voy a poner acá Voy a sacar el Zapling Que tampoco lo quiero Y la antorcha Puso un par de antorchas por ahí La quest ¿Dónde estás? Acá estás Es esta Que estamos haciendo Que hay que conseguir Es que ya conseguimos el Iron Gravel Ahora hay que hacer Iron Sand Lo bueno es que es infinitamente fácil Ponemos así Y lo rompemos Tiene una chance De darnos 5 Ves que antes eran 8 Ahora nos dieron 5 Entonces podemos armar 2 A pesar de que nos sobre 1 Y después de eso Ponemos los otros 2 Los rompemos Y tiene nuevamente chance De darnos 1 más Así que nos dieron los 2 Nos dieron 1 más Esto nos va a dar El Dust ¿Sí? Iron Gravel Dust Esto es así como están Estos Dust En bloque Se pueden cocinar Y lo bueno Es que ¿Dónde está mi inventario? Acá está mi inventario Nos da la quest por completada Como no está Lupus No la vamos a claimar Así después Él la puede claimar Pero No hay grandes problemas Con esto Cerramos este episodio Y lo hacemos Un cálculo que mañana Hasta luego ¿Laura? Adiós